Bueno, nos vamos a ir a Retiro con nuestra compañera Paulina Zapir. Vamos a ir a uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad que ha cambiado el nombre por obvias razones. Esto era la ex-Torre de los Ingleses, que ahora es la Torre Monumental. Bueno, se le puso así en su momento porque fue donada por ingleses, por residentes ingleses, pero bueno, después se le cambió el nombre. Y se puede visitar, cosa que yo al menos desconocía. No, tampoco sabía que ya no se llamaba Torre de los Ingleses, quiero reconocer públicamente. A mí no me gusta el nombre que le pusieron, pero bueno, me parece que deberían haber puesto un nombre un poco más marco de dinero. Te da la cancha River, ¿no? Monumental me suena raro, como que... Pero bueno, si la donaron los ingleses... Ahora vamos a hablar un poco sobre la historia de esta torre, que para los que no conocen está en pleno centro, donde está la terminal de Retiro, que es donde están, bueno, obviamente los ómnibus que vienen del interior, del interior, de trenes, de subtes. Es como el núcleo de la ciudad, hay un hotel muy famoso enfrente, es como el corazón de la ciudad. Y la torre se ve divina, y el reloj. Yo no sabía que se podía visitar, así que ahora vamos a ver, porque si tiene un mirador o algo, se debe ver toda la ciudad por todos lados. Y estamos en el mirador. Mira, si las imágenes no me dejan mentir, Dios mío. Mira, hola, Pauli. Sí, lo pedís, lo tenés. Hola, Maju. Buenas tardes, chicas. Miren lo que es esta vista, por favor. Realmente uno de los miradores más hermosos de Buenos Aires, y tenemos una vista 360 de la ciudad. Eso que estás viendo enfrente es el hotel de inmigrantes. O sea, toda la gente que llegaba de otros países, lo primero que veía era la torre monumental. Y se fijaban en el reloj la hora. Lo mismo para los que venían del lado de Retiro. Cuando llegaban y se bajaban del tren, tenían este imponente monumento, ¿no? Y estamos con Daniel Vega, que es el guía de este hermoso lugar, que nos va a contar todos los secretos. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a la audiencia también. Hola, Daniel. Bueno, estamos aquí para recibirlos y contarles un poco... Hola, Maju, ¿cómo estás? Estamos aquí, bueno, para contarles un poco del lugar, del entorno, para que puedan venir a visitarnos. Y, bueno, vamos a estar charlando con ustedes en la tarde. Me encanta. Tiene una vista que es una locura, Daniel. Yo, o sea, es que no sabía que se podía, que era un lugar que se podía hacer un tour, ir a visitar y subir ahí. Ahora, Dani, contame un poco la historia. ¿De dónde viene la torre, la ex-torre de los ingleses? Digamos, ¿fue donado por quién? Bien, te cuento un poquito la historia. La historia tiene que ver con los festejos del centenario, de la Revolución de Mayo, hacia 1910. Ajá. Los residentes, este es un detalle importante, los residentes británicos en la Argentina, deciden hacer un regalo para la conmemoración del centenario. Y entonces deciden construir esta torre, monumento, campanario y reloj de estilo inglés. Ese era el sentido de ese regalo para los festejos del centenario. Ah, mirá. Y eso originalmente, claro. ¿Y se hace todo con material de acá o se traen cosas de afuera? Viste que en su momento, no sé, antes traían cosas en barco. ¿Se hace todo acá? Claro. En realidad, ahí también tenemos un pequeño detalle que tiene que ver con la historia, con la historia, ¿no es cierto?, del lugar. Y es que los constructores dicen y querían que fuera un monumento netamente inglés. Ah. Y mandan, envían todos los materiales desde Inglaterra en barco. Y el mito dice que trajeron todos los materiales y lo único que utilizaron aquí en Buenos Aires fue el agua y la arena. Bueno, vamos a creerles. Y realmente es una donación, una donación de los residentes británicos para esos festejos del centenario. Igual está inspirada, ¿no? Está inspirada en todo lo que... A ver, en todos los monumentos británicos, en las torres británicas, en el reloj tan particular que tiene. Claro. Están inspiradas también, ¿no? Esa torre, esa imagen está inspirada también. Hola. Hola, Dani. No sé si nos escuchás. ¿Nos escuchás, Paulina? Nos perdieron. Sí, 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 las está escuchando, chicas. No, también quería agregar que desde acá, bueno, desde justo donde estamos ubicados se ve el edificio Cábana. Claro. Ah, el Cabaná, aquí arriba. El mayor rascacielos acá de la ciudad también. Mirá qué lindo. Claro, el primer rascacielos, perdón. Paulina Montalía. Ese es el primer rascacielos de la ciudad. Claro, el más antiguo. El primer rascacielos de la ciudad, construido en 1936. Pero te respondo un poquito lo que me habías comentado recién, se cortó un poquito el agua. Claro, gracias. Muchas gracias. Tiene que ver con las construcciones de estilo inglés. Entonces, la torre monumental es de estilo isabelino, inglés. Y recrea un estilo del siglo XVI, netamente de estilo inglés de aquellas épocas. Y ese era el sentido también, que fuera un regalo de la comunidad británica, pero también recreando todo el estilo, incluso los mismos técnicos que van a construir el Big Ben, el reloj de la torre del Parlamento Británico, son los mismos técnicos y mecánicos que construyen este reloj y lo envían por barco a la ciudad de Buenos Aires. Claro. Lo que pasa es que, viste que te entra la duda, perdón, Dani, que yo voy a hablar mal, pero digo, ¡qué ego! Porque es como que yo te regalo un par de zapatos, pero a mi gusto. ¿No? Decís, mirá, Dani, te voy a regalar un traje, pero en realidad te voy a regalar el traje que me pondría yo, ¿no? El que te gusta a vos. Sí, sí, sí. Claro, muy arriba el ego. Claro, pero el sentido era obvio. Claro. Y además te lo regalan por la independencia cuando ellos te intentaron conquistar dos veces y te robaron las Malvinas. Entonces, ¿qué me viniste a regalar un reloj? Claro, es como que vos me robes mi marido y yo te diga, mirá, te regalo otro marido. No, vos te llevaste el mío, tráeme el mío. Es raro el regalo. Y en ese sentido, Daniel, ¿cómo se dio el cambio de nombre? ¿Cómo pasa a llamarse Torre Monumental? ¿Y cuándo sucedió eso? Perfecto, buena pregunta. No hay un cambio de nombre. Yo siempre explico cuando nos consultan que en realidad el nombre original era Torre Monumental. ¿Está bien? Ah, mirá. Torre Monumental era el momento que se regala para el centenario de 1910. Pero el decir popular la conocía como la Torre de los Ingleses. Claro. ¿Está bien? Ah, mirá. Cuando se produce la Guerra de Malvinas, la gente le decía, ah, es la Torre de los Ingleses. Ahí hubo todo un tema también de una agresión que se le dio aquí. ¿Pusieron una bomba en este monumento? Exacto, pusieron una bomba, hubo fuego. Eso afectó al ingreso, la planta baja, el sexto piso, afectó parte del reloj. Y eso hizo entonces que el lugar quedara bastante afectado y fuera cerrado en ese momento. Cuando se lo restaura, pasado la Guerra de Malvinas, como comentamos, lo que se cambia es el nombre de la plaza. La plaza era Plaza Britaño, Plaza Británica. Y cambia el nombre de Plaza de la Fuerza Aérea en homenaje a los héroes de la Guerra de Malvinas. Pero la torre, el nombre original, siempre fue Torre Monumental porque es una torre, monumento, reloj y campanario. Ese es el nombre original de la torre. Ah, está bueno saberlo, perdón, Pablo. Así es. Está bueno saberlo porque yo pensé que era una cosa como de pito catalán, ¿viste? Pensé que era una cosa como de revancha, así, bueno. No, no, no. Se llamaba de un modo, ahora te cambio el nombre. No, siempre se llamó así. No, no. Lo comparo, Maju, yo siempre lo comparo, ¿sabés?, con un tema. Un monumento muy conocido que llamamos el Monumento de los Españoles. Ah, sí. Sí, sí. Avenida de Libertador, ¿no es cierto? Avenida de Libertador y Sarmiento. Claro, la bajada. Ese monumento, en realidad, el nombre se llama Monumento a la Carta Magna y a las cuatro regiones argentinas. Claro. Ese es el nombre oficial. Con la Torre Monumental pasa lo mismo, ¿sí? Claro, es lo mismo. Claro. Dani, si vamos a visitar la Torre, la Torre Monumental, ¿por dónde es la visita? ¿Se puede subir hasta arriba de todo y ver la ciudad o cómo es? Bien, les cuento. La Torre tiene el acceso en planta baja, se accede por el ascensor al sexto piso, ese es el sector de lo que es el mirador, y ahí se tiene la vista de los cuatro puntos cardinales. Cada cara de la Torre representa uno de los puntos cardinales. Exactamente. Mira, cada cara de la Torre a uno de los cuatro puntos cardinales. Uno accede directamente allí y tiene la vista de los cuatro lugares, de los cuatro sectores. Claro. No hay que inscribirse, hay que venir directamente. Estamos habitualmente de lunes a viernes, de 11 a 19 horas. Muchas, tengan en cuenta que el último ascenso es a las 18.40 y los días sábados, domingos y feriados estamos de 11 a 20 horas. ¿Y al campanario también? El último ingreso, el último ascenso, no, ahí vamos a llegar. El último ascenso, los fines de semana, es a las 19.40, pero repito, solamente el acceso público es planta baja y el mirador del sexto piso, ¿sí? Ah, qué lindo. Y arriba, ¿hay oficinas? ¿Hay algo más? No, no, no. Los espacios son amplios. En realidad son amplios para la maquinaria, en realidad, del reloj. El reloj, piénsenlo como si fuera un reloj de esos relojes antiguos de pie, que eran de madera. Pero gigante. Tenemos que pensarlo de esa manera. En los diferentes pisos son espacios amplios, pero no hay ningún tipo de, no tienen ninguna función, digamos, extra. Podrían ser utilizados para alguna muestra, para alguna intervención. Eso lo veremos un poco más adelante, quizás. Perfecto. Me encantó. Dani, gracias. Un placer, un placer conocerte y que nos enseñes un poquito. Un pequeño detalle nada más. Sí, obvio. Un pequeño detalle que se me pasó. Tengan en cuenta que hay un valor, ¿sí? Hay un valor de ingreso todos los días para locales y residentes de 100 pesos. Perfecto. Ah, baratito. Y para extranjeros de 250 pesos. Nada. Ah, súper accesible. Los días martes está cerrado y los días miércoles es gratuito para todos, ¿sí? Sí. Genial. Un gran dato. Muchos saben, tienen que venir porque muchos pasan por acá y no saben que está abierto. Sí, sí, sí. Son lugares que uno no va. Un placer, es hermoso el lugar. Gracias, Daniel. Muy amable de tu parte. Gracias. Un beso, Pauli. No, a ustedes, gracias por venir y por compartir. Gracias. Un besito, chicas. Gracias. Divino.